ahora vamos a ver raspberry en un bote de 10.000 litros a un 4% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a frambuesa y nos recomienda entre un 3 y un 5% de aroma lo tengo aquí vamos a verlo pues no sé si es porque está a poco porcentaje pero noto noto que es una frambuesa no es muy dulce tiene un toque ácido y es lo que digo la noto muy tenue muy muy baja no sé si es porque a un 4% de aroma hombre en principio se tendría que notar más pero es una ya digo es una frambuesa muy muy la frambuesa muy tenue muy el sabor muy tenue no no es potente y está bastante bien está bastante bien en cuestión de sabores muy real y bueno pues otra más para la cole ahora vamos a ver chocolate deus en un bote de 10 mil litros a un 4% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es un pastel de chocolate alemán y nos recomienda entre un 3 y un 5 por ciento de aroma lo tengo aquí vamos a papearlo notas como el sabor a pastelería y sobre todo el sabor a chocolate es un chocolate negro un chocolate que no está muy muy dulce y es un aroma que para mí está tremendo no es un aroma de 10 pero está tremendo es un bollito de chocolate muy muy bueno y este sí que lo recomiendo y es que es ya os digo ahora no está una tonalidad más de como una mezcla de chocolates chocolate negro y un toque de chocolate con leche pero predomina el sabor del sabor el sabor el amargor de ese chocolate negro y se nota no sé qué será si será magdalena será un bizcocho se nota por detrás una cobertura de pastelería un bizcocho una galleta una magdalena no puedo decir muy bueno muy bueno esto sí que lo recomiendo ahora vamos a ver green apple en un bote de 10 mil litros a un 4 por ciento de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una manzana dulce y aromática y aromática lo tengo aquí vamos a verlo guau qué rica espectacular no estás sabor de la manzana verde verde pero como que la ha metido un dulzor porque en sí la manzana verde no suele ser no suele ser dulce suele tirar más ácida un poquito ácida Pero esta no está Tienes el sabor de la manzana verde Pero Endulzada Endulzada Y está cojonuda Está riquísima Notas también Un poquito de acidez Pero es que está tremenda Y está Para la cajita de alquimia Recomendada Es de 10 Para mí esta manzana está Muy muy rica Y es lo que os digo Aunque el fabricante Lo recomienda entre un 3 y 5% Que se me olvidó decirlo Con otro Aromas frutales Puede combinar Muy muy bien Incluso le metes un poco de frescor Ya sea con un poquito de mentol O con un poquito de culada Un poquito de menta Y cojonuda Cojonuda Muy 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 recomendada